Se llama Julio Herrera más La plataforma número uno para usted poder estudiar y aprobar su examen en el estado de Nueva Jersey Han llegado al sitio correcto, han llegado al sitio correcto para aprobar su examen, señoras y señores Han llegado al sitio, sean todos bienvenidos Mi nombre es Julio Herrera y para mí es un placer recibirlos aquí en Julio Herrera Más Esta es la plataforma, gracias a Dios, número uno para usted poder aprobar su examen de manejo en el estado de Nueva Jersey Déjeme decirle algo muy importante Si usted está por aquí el día de hoy es porque usted o le recomendaron o le dijeron que esta plataforma es la número uno para usted poder aprobar su examen Y no es mentira, somos los número uno, gracias a Dios en el estado de Nueva Jersey Eso no hay, como dicen por ahí, no hay, cuál sería la palabra, no hay nadie que lo discuta Usted escribe en YouTube, examen de manejo Nueva Jersey y yo le voy a aparecer de número uno o de los primeros porque estamos posicionados Así es que si usted quiere las preguntas que más salen, yo le invito a que por favor me siga en mi cuenta de Instagram Que es arroba Julio Herrera Más, porque por ahí le envío los videos con las preguntas que más salen Y así, de esa manera, usted puede aprobar su examen de una manera muy fácil Otra forma también de saltarse unos cuantos pasos para usted aprobar su examen Es en mi website, míralo aquí, julioherrera.com Usted, si me escribe por Instagram, le mando el link directo O también el link está aquí en la descripción de este video ¿Por qué es importante este website? Porque aquí yo tengo un curso para que usted se salte unos cuantos pasos Usted puede adquirir este curso, el básico, en $29.95, una sola vez el pago Y puede estudiar ahí 5 módulos y videos cortos y precisos Para con las preguntas que más salen, ya reducidas Ver ese curso es como ver, vamos a decir, unos 24 o 25 videos de estos Y esta es la $39.98 que incluye el básico, más PDFs, más 6 módulos más Y tiene toda la didáctica y todo lo que usted necesita para aprobar su examen Este no es un curso que está ahí por estar, es un curso probado, 100% probado, funciona No es que yo lo diga de la boca para afuera, los testimonios están ahí Si no me cree, vaya a mi Instagram y se va a dar cuenta de que lo que le digo es 100% verdad Vamos a comenzar de inmediato con las preguntas que más salen para usted aprobar su examen Así que buena suerte a todo el mundo y comenzamos de inmediato Raya, limita su concentración, percepción, juicio y memoria Raya, limita su concentración, percepción, juicio y memoria ¿Y qué es eso? A. Solo el nivel de alcohol en la sangre mayor al límite legal B. El alcohol no hace eso C. Hasta las cantidades de alcohol más pequeñas Y D. Solo un nivel de alcohol en la sangre mayor a 0.5 ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. C. O. D. ¿Qué dice el público? Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? A. B. C. O. D. Mi gente de Facebook, por favor, denle like al video, denle like al video en este momento Mi gente de YouTube, mi gente de Facebook, por favor, compartan el video Se lo voy a agradecer en el alma Y a mi gente de YouTube, por favor, denle like a este video Para que lleguemos a más personas, gente Denle like al video, mi gente de YouTube La respuesta correcta es la C Hasta las cantidades de alcohol más pequeñas Limitan su concentración, percepción, juicio y memoria Hasta las cantidades más pequeñas de alcohol Limitan su percepción, juicio y memoria Antes de continuar, yo le voy a pedir un pequeño favor a mi gente de YouTube Es algo muy sencillo que quiero que hagan por mí Miren, yo quiero que ustedes le den aquí a la X A la X para que se oculten los comentarios Usted le da aquí a la X Después de que se oculten los comentarios Yo quiero que ustedes le den al botón de like Miren, somos 60 y pico y nada más hay 12 likes Por favor, denle al botón de like Y luego, para volver a ver los comentarios Denle aquí donde dice comentarios Si pueden hacer eso por mí, se los voy a agradecer en el alma A ver si se ve bien esto Primero le dan aquí a la X Ocultan los comentarios Y luego le dan al botón de like Los señalizadores C El camino de más adelante está cerrado Y D La autopista de más adelante está siendo reparada Proceda con precaución A, B, C o D ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Correcto Road work ahead Road work ahead Significa camino con trabajos más adelante O sea, se están haciendo reparaciones más adelante Entonces, la respuesta es la de La autopista de adelante está siendo reparada Proceda con precaución ¿Esta señal qué significa? Ahí se trae como 6 Vamos a ver Esta pregunta es un gancho Vamos a ver cómo usted le va aquí Dice así A Esa señal significa que A Hay un nivel inclinado más adelante B Hay un cruce de peatones más adelante C Cruce bajo de vía del tren Y D Ninguna de las anteriores ¿Qué dice el público? Felicidades a todas las personas Que aprobaron sus exámenes el fin de semana Un aplauso a todos Recibí muchos mensajes por Instagram Gracias que un gran aplauso para todos Muy bien, muy bien Me alegro muchísimo La respuesta correcta Es la de Mucha gente me puso que la C Mucha gente me puso que la C Y saben cómo se llama eso? Eso es un gancho Eso es un tremendo huevo Vaya que es enorme ¿Por qué es tan grande el huevo? De dinosaurio La respuesta en ninguna de las anteriores Señores Lo que significa esa señal es Un cruce bajo Eso es ese Que el siguiente puente a desnivel Que usted va a cruzar Tiene una altura baja Entonces los vehículos Que sean más altos De 13 pies a 6 pulgadas No pueden cruzar por ahí No pueden cruzar por ahí Por ende Por ende Usted no puede cruzar por ahí Entonces la respuesta correcta Es ninguna de las anteriores Ninguna de las anteriores Eso es un gancho Un gancho Las distracciones al manejar Pueden estar causadas por Las distracciones al manejar Pueden estar causadas ¿Por qué? A Comer Beber O fumar Gracias Siri Por favor no hables Que estoy dando clases A usted no le pasa a veces Que el celular se pone a hablar solo Sin usted decir nada Eso me aterra A mí me da miedo Me están escuchando Las distracciones al manejar Pueden estar causadas por A comer Beber O fumar B Usar el celular O mandar mensajes de texto C Cambiar las radios CD o cintas Y D Todas las anteriores Son correctas ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C O D Correcto es la D Todas las anteriores Las distracciones al manejar Pueden estar causadas Por comer Beber o fumar Por usar el celular O mandar mensajes de texto Y también por cambiar La radio CD o cintas Aunque ya nadie Cambia CD o cintas ¿Qué significa esta señal? A No dar vuelta a la derecha B Debe dar vuelta A la derecha C Tenga cuidado con los vehículos A su derecha Y D No estacione A la derecha De la calle ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C O D ¿Qué dice el público? Correcto Mucha gente aprobó su examen El fin de semana Gracias a Dios De los videos De este canal Esta señal significa La A No dar vuelta a la derecha Dice así Una línea sencilla blanca quebrada En el centro de un camino De dos carriles Indica Los carriles se mueven en direcciones opuestas Y los conductores no tienen permitido adelantar B Los carriles se mueven en direcciones opuestas Y los conductores tienen permitido adelantar Cuando sea seguro hacerlo C Los carriles se mueven en la misma dirección Y los conductores no tienen permitido adelantar A o D Los carriles se mueven en la misma dirección Y los conductores no tienen permitido adelantar Cuando sea seguro hacerlo ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Veo mucha gente poniendo huevo Mucha gente está poniendo huevos Recuerden que yo veo todo lo que ustedes escriben Mucha gente poniendo huevo Mucha gente poniendo huevo ¿Están viendo la cantidad de huevos que están poniendo? Creo que no La respuesta correcta gente No es la B No es la C Y mucho menos es la A La respuesta correcta es la D ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Paso a explicar Una línea sencilla blanca Blanca Significa que los vehículos van en la misma dirección Es una vía Quebrada Significa que pueden adelantar Cuando sea conveniente Cuando no haya problema Entonces la respuesta dice Los carriles se mueven en la dirección En la misma dirección ¿Por qué? Porque es blanca la línea Si fuera amarilla Fuera una doble vía O sea, los vehículos se mueven en dos direcciones Pero como la línea es blanca Los carriles se mueven en la misma dirección Y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo ¿Por qué tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo? Porque es quebrada Porque es quebrada Es una línea intermitente Si fuera continua No tendrían permitido adelantar Pero como es intermitente Si lo tienen Entonces Una línea sencilla blanca Quebrada en el centro de un camino De dos carriles Indica Que los carriles se mueven en la misma dirección Porque es blanca Y que los conductores tienen permitido adelantar Cuando sea seguro hacerlo Porque es una línea quebrada O intermitente ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre Continuamos Un conductor que está tomando un medicamento De venta libre Debe A Leer La etiqueta del medicamento Antes de manejar B Beber alcohol en su lugar C Seguir manejando Y D Manejar solo durante el día ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A ver Díganme ustedes Damas y caballeros La respuesta correcta La respuesta correcta es la A Un conductor que está tomando un medicamento de venta libre Debe leer la etiqueta del medicamento Para ver si eso le va a dar sueño O si le va a sacar de su realidad Siguiente pregunta Puede evitar los riesgos de choques relacionados con el alcohol Ojo con las preguntas del alcohol Porque están saliendo demasiado en los exámenes Ojo Puede evitar los riesgos relacionados con el alcohol al A A Decidir Esto es un gancho esta pregunta Decidir que no va a manejar antes de empezar a beber B Simplemente diciendo No gracias Estoy manejando Si alguien le ofrece una bebida C C Llamando un taxi Y D Ninguno de los anteriores ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? A, B, C O D Esto es un gancho Ojo Esto es un gancho ¿Están pensándolo? Veo mucha gente que no se arriesga a poner la respuesta Acuérdense que esto es como una prueba para el examen real Así que pongan su respuesta ahí sin miedo Mucha gente poniendo huevo Mucha gente poniéndome que la B Mucha gente poniéndome que la A Oh Dios Oh Dios Que triste es todo esto Que triste Que triste Que triste Señores Ustedes han puesto un tremendo huevo Los que pusieron C Los que pusieron A Y los que pusieron B Porque la respuesta correcta es La D Ninguno de los anteriores Yo les dije Atención Esto es un gancho Usted puede evitar los riesgos de choques relacionados con el alcohol A La única forma señores Que ustedes pueden evitar los riesgos relacionados con el alcohol La única forma La única forma De evitar los riesgos de beber alcohol Es decidir antes de comenzar A beber Que no va a conducir No decidir que no va a manejar antes de empezar a beber Sino Decidir antes de comenzar a beber Miren el ganchazo que hay ahí Decidir Antes de comenzar a beber Que no va a conducir Como el alcohol afecta a su juicio Será más fácil Más difícil Para usted Tomar decisiones seguras Después De haber comenzado a beber Es la D Una de las anteriores Tremendo gancho Esta señal ¿Qué significa? A Intersección más adelante B Nivel inclinado más adelante C Camino serpenteante Y D Unión de flujos vehiculares ABC o D ¿Qué dice el público? La respuesta correcta Es La B Nivel inclinado más adelante También le puede aparecer como colina más adelante Dependiendo Esta señal ¿Qué significa? A Señal De carril B Carril cerrado Para los vehículos C Cruce de vía de tren Más adelante Y D Señal de tránsito Más adelante ABC o D ¿Qué dice el público? Correcto Señal de tránsito Más adelante Muy bien Muy bien Si quieren estudiar Mucho más rápido Y Que yo les envíe los videos Con las preguntas que más salen Pueden escribirme por Facebook Un mensaje directo Por Facebook O por mi Instagram Arroba Julio Herrera Las personas Las personas que están ahora mismo en Facebook Me pueden escribir por ahí Y yo les mando los videos Con las preguntas que más salen O si quieren adquirir mi curso Para saltarse unos pasos más rápidos También se los mando por ahí En Julio Herrera Más punto com Así que escríbame por Instagram O por Facebook Y por ahí le envío Toda la información Mi gente que esté en TikTok Vengan para Instagram Para Facebook O para YouTube Porque yo no contesto mensajes por TikTok Perdón Cuando se debe Cuando se debe hacer un pare Cuando se debe hacer un pare En una intersección Pero no hay marcas Que indiquen una línea de pare O cruce de peatones Vamos acá A arreglar esa pregunta Cuando hay que hacer Cuando hay que hacer un pare En una intersección Y no hay marcas Que indiquen una línea de pare O cruce de peatones ¿Cuál de los siguientes lugares Es apropiado Para detenerse? A El conductor no está obligado a parar B El conductor Está obligado A bajar la velocidad Y asegurarse De que no haya tráfico Cruzando C Solo en un lugar Donde el conductor Puede haber al menos 200 pies En cualquier lado Sin importar la vía Que se intersecta Y D En el punto más cercano De la vía Que se intersecta En el que el conductor Tenga vista del tráfico Que se acerca Desde la vía Que se intersecta Antes de entrar a la vía A, B, C o D ¿Qué dice el público? A, B, C o D ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? 2, 1 L H, A, B En el punto más cercano En el punto más cercano la respuesta correcta es la D cuando hay que hacer un pare en una intersección y no hay marcas que indiquen una línea de pare o cruce de peatones ¿cuál de los siguientes lugares es apropiado para detenerse? en el punto más cercano de la vía que se intersecta en el que el conductor tenga vista del tráfico que se acerca desde la vía que se intersecta antes de entrar a la vía cuando se encuentra con un conductor agresivo ¿qué usted debe hacer? cuando se encuentra con un conductor agresivo ¿qué usted debe hacer? A. Evitar contacto visual bajar la velocidad y dejarlo pasar B. Cortarle el paso para que baje la velocidad C. Tomar represalias siguiendo al conductor demasiado cerca y D. Asegurarse de que sepa que usted desaprueba esa conducta ¿cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D pues claro obviamente la A cuando usted se encuentra con un conductor agresivo usted debe evitar contacto visual bajar la velocidad y dejarlo pasar ¿qué significa una sola línea? esta pregunta es muy importante las preguntas de línea son muy importantes ¿qué significa una sola línea blanca discontinua separando los carriles? A. Puede adelantar si es seguro hacerlo B. Ambos carriles van en la misma dirección C. No debe adelantar y D. Tanto A como B ¿cuál es la respuesta correcta? ¿qué dice el público? Veo mucha gente poniéndome que la B veo gente poniéndome que la A de dinosaurio lo pusieron de dinosaurio la respuesta correcta es gente bella y hermosa la D tanto A como B ¿qué significa una sola línea blanca discontinua separando los carriles? señoras y señores que usted puede adelantar si es seguro hacerlo y que ambos carriles van en la misma dirección una señal de zona en obras significa que A. Es verano B. Debe detenerse inmediatamente y retroceder C. Las condiciones de manejo son menos que ideales D. Debe manejar más rápido para salir de la zona en obras Dice Sonia Pérez no veo las letras o son mis ojos no Sonia puede ser la latencia de tu internet sal del video ciérralo completamente y entra de nuevo y vas a ver perfectamente a veces el internet hace eso una señal de zona en obras significa que C. Las condiciones de manejo son menos que ideales muy bien puede usted estacionar o detenerse en una cuneta de una autopista puede usted estacionar o detenerse en la cuneta de una autopista A. Mientras tenga encendida sus luces cuádruples intermitentes de emergencia B. Si ninguna parte del vehículo está sobre la vía C. Si necesitas revisar un mapa o direcciones y D. solo si tiene una emergencia ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es la D. Solo si tiene una emergencia usted se puede estacionar o detenerse en una cuneta de una autopista solamente por ende debe encender sus luces de emergencia ahí cualquiera puede caer porque si usted dice mientras tenga encendido las luces cuádruples intermitentes de emergencia mucha gente pone esa y no está mal la respuesta no está mal pero tampoco está bien entonces you gotta be careful esta señal significa que A. está resbaloso cuando está húmedo caramba B. zona de remolcado C. bajada inclinada O.D. obras en vía más adelante ¿qué dice el público? mi gente de Facebook si ustedes quieren que YouTube les avise cuando yo estoy en vivo vénganse para YouTube vénganse para YouTube en Julio Herrera más escriban en YouTube Julio Herrera más Nueva Jersey y ya y se suscriben al canal cuando ustedes vengan a Julio Herrera más en Nueva Jersey ahí en YouTube escriban Julio Herrera más Nueva Jersey a la gente de Facebook y de TikTok se suscriben y qué va a pasar que ustedes aquí van a ver todos los videos organizados uno tras de otro y cada vez que yo me ponga en vivo YouTube le va a mandar una notificación Julio está en vivo si es que a mi gente de Facebook que quiere estudiar conmigo en YouTube también lo pueden hacer lo mismo que es lo mismo que Facebook pero YouTube les avisa cuando estoy en vivo esta señal significa resbaloso cuando está húmedo resbaloso cuando está húmedo es la A dice recetas y más que si he subido videos para Connecticut si lo he subido puede buscar Julio Herrera Connecticut y le va a aparecer el video de Connecticut un conductor menor de 21 años que conduce una licencia de prueba puede transportar a sus dependientes y un conductor menor de 21 años que conduce una licencia de prueba puede transportar a sus dependientes y A hasta cuatro pasajeros adicionales B hasta tres pasajeros adicionales C hasta dos pasajeros adicionales y la D hasta un pasajero adicional que dice el público a ver cuál es la respuesta correcta y la respuesta correcta gente bella y hermosa los quiero a todos aunque no los conozco la D hasta un pasajero adicional esa pregunta es muy importante que ustedes se la memoricen porque esta pregunta sale demasiado en el examen señoras y señores demasiado sale un conductor que no tenga 21 años oigan bien un conductor que no tenga 21 años de edad cumplidos y que conduce con una licencia de prueba o probatoria solamente puede transportar a una persona entienden no puede transportar más de una sola persona y esa es una pregunta que sale mucho en el examen sale mucho en el examen si es que por favor préstenle mucha atención esa pregunta sale demasiado cuando se encuentre con un vehículo que tenga luces delanteras cegadoras usted debe a esta sale mucho también usar sus luces brillantes hasta que el otro vehículo atenúe las suyas b encender y apagar sus luces para advertir al otro conductor c atenuar sus luces y acelerar para adelantarlos rápidamente y de apartar la mirada hacia el lado derecho del camino a b c o d la respuesta correcta es la de apartar la mirada hacia el lado derecho del camino para que el destello de luz no les afecte a sus ojos no queremos eso déjenme decirle a la gente de ticto que vengan para acá para youtube en vivo y a la gente de instagram señores estoy ahora mismo en vivo en vivo con las preguntas que más salen estoy en vivo ahora mismo con las preguntas que más salen transmitiendo en vivo para la gente de nueva jersey link en la historia si es que vénganse para acá estudiar conmigo en vivo esta señal que significa esta señal que significa dicen no u-turn no u-turn significa que a no se permite dar vuelta en u b se permite dar vuelta en u c camino serpenteante y de vuelta pronunciada a la derecha cuál es la respuesta correcta a b c o d la respuesta correcta es la a no se permite dar vuelta en u no se permite dar vuelta en u que no que no que no no se permite dar vuelta en u esta señal que significa esa p que está ahí que significa a no estacionar b autopista dividida y c señalar perdón c señal de dar vuelta a la izquierda y de ceder el paso cuál es la respuesta correcta a b c o d la respuesta correcta obviamente es la a no estacionar significa la p o no parking que es lo mismo no parking no parquearse o no estacionarse y en español sería no estacionar no estacionarse esa es la respuesta si usted si usted llega a una intersección donde usted desea dar vuelta pero no está en el carril apropiado usted debe a rápidamente cortar el paso al tráfico para dar vuelta b encender su direccional y hacer la vuelta desde su carril c conducir a la siguiente intersección y entonces dar vuelta y d cambiar de carril de forma segura entonces ponga su vehículo de reversa o en reversa para regresar a la intersección cual es la respuesta correcta que dice el publica que dice el publica abc o d la respuesta correcta es la c si usted llega a una intersección donde usted desea dar vuelta pero no está en el carril apropiado usted debe conducir a la siguiente intersección y entonces dar vuelta eso es lo que debe hacer bien cuando dos vehículos llegan a la intersección al mismo tiempo esta pregunta sale muchísimo cual tiene el derecho de paso cuando no hay señales o semáforos que indiquen reglas a el vehículo que se acerca desde la derecha tiene el derecho de paso b el vehículo que se acerca desde la izquierda tiene el derecho de paso c el vehículo que suena la bocina primero tiene el derecho de paso y d el vehículo lo que vaya más rápido es el que tiene el derecho de paso cuál es la respuesta correcta que dice el público que dice el público a los seguidores míos no le gusta darle like a mis videos a la gente que estudia conmigo no le gusta apoyarme no sé por qué pero no les gusta darle like al video no les gusta compartirlo qué triste me siento yo con eso la respuesta correcta es la a cuando dos vehículos llegan a la intersección al mismo tiempo el vehículo que tiene derecho de paso es el de la derecha el vehículo que se acerca desde la derecha tiene el derecho de paso si su jefe lo regaña antes de salir del trabajo el jefe no le dice nada pero usted cree que es injusto y está muy molesto cuando llega a su vehículo usted debe a poner la radio con volumen alto para no pensar en eso b manejar rápido en la interestatal para desahogarse c tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa y de detenerse en su bar favorito y tomarse unos tragos antes de irse a casa cuál es la respuesta correcta a b c o d qué dice el pública la respuesta correcta es la c victoria meléndez dice hola saludos desde denver colorado ayer fui al examen escrito y gracias a dios lo pasé hace unos días sus videos y estudié muchísimo dios te bendiga muchísimas felicidades victoria en colorado wow qué bien señores estamos en todos los lados estamos en florida en pensilvania en nova jersey nova york connecticut maryland etc tomarse unos minutos es la c tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa eso es lo que tienen que hacer cuando su jefe lo regaña y usted no puede manejar cuando está irritado tampoco se debe dejar regañar de su jefe no permita eso el efecto que le que la falta de sueño tiene su habilidad de manejar con seguridad es la misma que a el efecto del alcohol b el efecto de las anfetaminas c el efecto de la ira y d el efecto de manejar con adolescentes a b c o d la respuesta es la el efecto del alcohol aprovecho un segundito para informarles las personas que les interese sacar un it number que quieran sacar un it number para poder gestionar su licencia de conducir si son indocumentados podemos ayudarles escríbanme por instagram y por facebook que ya a partir creo que de la semana que viene vamos a estar trabajando con personas con el it number no es necesario que envíen su pasaporte tampoco es necesario si no tienen el pasaporte puede ser con una licencia de su país o con un acta de nacimiento podemos ayudarlos a sacar su it number para obtener su examen también a las personas que no puedan sacar un it nombre le podemos gestionar su declaración jurada y también tendré el servicio pueden escribirme por instagram julia herramas de la traducción de la licencia a un precio mucho más módico que lo que están por ahí totalmente certificada por dmb así es que ya saben tengo ese servicio para los que les interese ya a partir de la semana que viene estoy haciendo una unión con una empresa que se dedica a hacer esos servicios y decidimos hacerlo a un costo mucho menor que el que está en la calle para que la gente pueda obtener el servicio con calidad garantizado y a un precio mucho mejor que lo que están en la calle porque están estafando solamente les dejo eso por ahí al que le interesa así que me escriben por julia herramas en instagram o en facebook el efecto que la falta de sueño tiene en su habilidad de manejar con seguridad es la misma que el efecto del alcohol adelantar a otros vehículos adelantar a otros vehículos vehículos perdón al adelantar a otros vehículos al adelantar a otros vehículos a fíjense sus espejos y lugares ciegos b suena su claxon por lo menos tres veces c vaya dentro de 10 pies del vehículo que va adelante de usted antes de adelantarlo y d no es necesario usar direccional no es necesario cuál es la respuesta correcta a b c o d y la respuesta correcta gente bella y hermosa es la a al adelantar a otros vehículos fíjese en sus espejos y lugares ciegos en caminos respalosos usted debe a bajar la velocidad b acelerar c ir al límite de velocidad sin precaución y d no manejar más rápido de 20 millas por hora cuál es la respuesta correcta a b c o d no lo piensen tanto díganme cuál es la respuesta correcta gente la respuesta correcta es en caminos resbalosos usted debe bajar la velocidad julio césar tienes que salir del video y entrar de nuevo cuando se ve borroso es básicamente que la latencia de tu internet no está sincronizada con el en vivo se tiene que salir del video y entrar de nuevo para que se te vea bien bajar la velocidad esta señal se usa para advertirle a otros conductores sobre a fin del carril intégrase al carril izquierdo b camino con curvas más adelante c intersecciones más adelante y d zona de construcción cuál es la respuesta correcta que dice el público que dice el público la respuesta correcta gente bella y hermosa es la a esta señal se usa para advertirle a los conductores sobre fin del carril intégrase el carril izquierdo eso es siguiente pregunta usted se acerca a una intersección con semáforo en el en el momento perdón repito la pregunta repito la pregunta usted se acerca a una intersección con semáforo en el momento en que la luz cambia a verde o cambia perdón de verde a amarillo usted debe usted se acerca a una intersección con semáforo en el momento en el que la luz cambia de verde a amarillo usted debe a detenerse de inmediato b acelerar para cruzar la intersección antes que cambie la luz roja c detenerse antes de ingresar a la intersección a menos que usted esté muy cerca para detenerse sin peligro y d considerar la señal como una señal de advertencia y cruzar la intersección ¿cuál es la respuesta correcta? ¿qué dice el público? veo mucha gente contestándome que la hay que la no yo no puedo creer que ustedes me están contestando que la a vaya que es enorme ¿por qué es tan grande el huevo? díganme que no verdad ustedes no están haciendo eso no ustedes no otra gente si pero ustedes no la D me están poniendo na 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 eso eso es mentira no eso no son los estudiantes míos que están haciendo eso no puede ser que no yo no me niego me rehúso a creerlo me rehúso a creerlo usted se acerca a una intersección con semáforo en el momento en el que la luz cambia de verde a amarillo usted debe se detenerse antes de ingresar a la intersección usted tiene que detenerse antes de ingresar a la intersección a menos que usted esté muy cerca para detenerse sin peligro ¿cuántos huevos llevan ya? siguiente estamos casi terminando ok antes de eso vamos a repasar lo de las manos la pregunta que viene tiene que ver con eso gente si yo pongo la mano hacia arriba ¿qué significa? así si yo pongo la mano así ¿quién me dice en los comentarios? quiero ver a todo el mundo tanto en Facebook como en YouTube quiero verlos comentando ¿qué significa cuando yo pongo la mano hacia arriba? yo saco la mano del carro y la pongo así ¿qué significa eso? a ver ¿qué significa? ¿qué significa cuando saco la mano del carro? dice Dailin Beltrán doblar a la derecha Cintia Arevalo que puede girar a la derecha no Perla d'Isla Weasley de Raymond que puede dar vuelta a la derecha Estrada Salinas en Facebook dice turning right muy bien Fernando Peñagos dice giro a la derecha Aris Cruz en Facebook cruzar a la derecha Heidi García a la derecha muy bien correcto ustedes se la saben y si yo extiendo la mano así miren así 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 si yo hago así saco la mano del carro y hago así ¿qué significa eso? a ver si yo hago así saco la mano no arriba y arriba dijimos que va a la derecha pero si yo hago así ¿qué significa? ¿qué significa? Saqué la mano así recta dice Dailin que doblar a la izquierda dice Rolfi Duarte que giro a la izquierda Daniel Espinoza stop no Daniel Perla d'Isla dice que a la izquierda Heidi García dice creo que es a la izquierda Nicauri García a la izquierda Almendra Jauregui Jauregui a la izquierda Estrada Salinas left turn muy bien correcto muy bien arriba que voy a doblar a la derecha extendida que voy a la izquierda y cuando hago así cuando saco la mano así ¿qué significa? a ver ¿qué significa? dice Juber Casalas parar exactamente stop o bajar la velocidad como dice Javier Peralta exactamente parar sin tearevalo parar o bajar la velocidad exacto significa que vas a pararte o que estás bajando la velocidad muy bien ¿para qué se usan estas señales? si de repente a usted sus luces direccionales se le dañan en el carro usted puede usar sus señales de las manos bien eso sale mucho en el examen atención ahí pero yo estoy mirando esta cámara y es esta que tengo que mirar ahí Dios mío santo Dios entonces aquí el brazo y la mano izquierda del conductor están extendidos hacia arriba esta señal con la mano significa que el conductor planea A dar vuelta a la izquierda B dar vuelta a la derecha C detenerse y D seguir recto queige el público mi gente mi gente de Facebook recuerden vengan a suscribirse a YouTube para que YouTube les avise cuando yo me voy a poner en vivo si es que después que se acabe el en vivo vengan a Julio Herrera más en YouTube y aquí van a ver también los videos organizados una chulería correcto correcto la respuesta correcta es la B la B todo el mundo está claro que es la B correcto muy bien significa que va a dar vuelta a la derecha mano extendida hacia arriba dar vuelta a la derecha mano extendida a lo largo que va a la izquierda mano hacia abajo detenido muy bien usted está muy claro en eso si una flecha verde se convierte en una luz verde usted debe sale mucho esta pregunta A puede cruzar pero debe ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario B no puede dar vuelta y debe seguir recto C todavía tiene el derecho de paso y D ya no tiene que dar vuelta hacia donde indicaba la flecha ¿cuál es la respuesta correcta? A B C o D ¿qué es la pública? ¿qué es la pública? Ah pero ustedes se la saben usted no es tan fácil si una flecha verde se convierte en una luz verde usted A puede cruzar pero debe ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario muy bien están en eso esa pregunta sale mucho cuando maneja hacia una calle desde un acceso privado para vehículos usted debe cuando maneja desde una calle cónchale cuando maneje hacia una calle desde un acceso privado para vehículos usted debe A manejar despacio para que los vehículos y peatones puedan apartarse del camino B sonar la bocina para que los vehículos y peatones le dejen espacio C debe detenerse y seguir solamente cuando no haya peatones o vehículos acercándose y D puede ignorar a los peatones si no hay acera ¿cuál es la respuesta correcta y qué dice el pública? la respuesta correcta es la C cuando usted maneja hacia una calle desde un acceso privado para vehículos usted debe detenerse y seguir solamente cuando no haya peatones o vehículos acercándose un peatón es un dios del Olimpo yo lo he dicho 55 mil millones 355 mil veces siempre van a tener preferencia por encima de los conductores siempre mientras maneja como puede mientras maneja cómo puede conservar gasolina mirando delante de su vehículo mientras usted está manejando cómo usted puede conservar gasolina mirando delante de su vehículo A reduciendo la necesidad de frenar rápidamente B acelerando rápidamente para pasar o evitar el tráfico lento C bajando de velocidad gradualmente y D tanto A como C esta pregunta es un ganchito pero ligero suave un ganchito sano la respuesta correcta a esta pregunta es la C mientras usted maneja de la única forma que usted puede conservar combustible mirando delante de su vehículo es bajando la velocidad gradualmente no de golpe no frenando mucho eso bajando de velocidad gradualmente esto es muy fácil yo no me voy a detener mucho ahí ustedes saben que esa bicicleta que está ahí significa las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico súper fácil ahí no hay que abundar mucho una persona que maneja su vehículo más despacio que el límite de velocidad estipulado A es un conductor seguro B siempre tiene el derecho de pase C no debe dejar que lo adelanten los vehículos que lo siguen y D puede crear una situación peligrosa que puede causar un choque cuál es la respuesta correcta A B C o D correcto es la D una persona que maneja su vehículo más despacio que el límite de velocidad de estipulado podría causar una situación peligrosa que puede causar un choque si usted empieza a sentirse cansado o cansada mientras usted maneja lo mejor que usted puede hacer es A tomar café muy rico el café B abrir la ventana C detenerse y D y D encender la radio si usted empieza a sentirse cansado mientras maneja lo mejor que puede hacer C detenerse y ya deténgase ahí duérmase dos horitas descansa usted quiere dar vuelta a la izquierda en una intersección la luz es verde pero qué pasa que hay bastantes vehículos en su dirección que usted debe hacer A usar la siguiente intersección B esperar en el cruce peatonal a que haya menos tráfico C esperar en el centro de la intersección a que haya menos tráfico y D ejecutar su derecho de paso porque tiene luz verde A B C o D correcto es la C esperar en el centro de la intersección hasta que haya menos tráfico esta señal significa que A un grupo de servicio comunitario está recogiendo basura más adelante en la autopista B hay trabajadores en o muy cerca del camino en la zona de obras más adelante C hay un niño jugando más adelante y D hay un cruce de peatones más adelante ¿cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D correcto la B hay trabajadores en o muy cerca del camino en la zona de obras más adelante ¿cuál de los siguientes semáforos le da a usted el derecho de paso para doblar a la izquierda? A una luz verde fija B luz amarilla intermitente C flecha verde apuntando a la izquierda y D luz roja intermitente la respuesta correcta obviamente es la C flecha verde apuntando a la izquierda cuando el conductor detrás de usted usted quiere adelantar usted debe cuando el conductor detrás de usted quiere adelantar usted debe A acelerar B mantener la misma velocidad C bajar la velocidad y dejar espacio frente a su vehículo para que los otros conductores terminen de adelantarlo más rápidamente y D cambiar de carril ¿cuál es la respuesta está correcta? ¿qué dice el público? es la C ¿verdad? bajar la velocidad y dejar espacio frente a su vehículo para que los otros conductores terminen de adelantarlo más rápidamente muy bien muy bien casi terminamos la siguiente es verdadera en cuanto a cinturones de seguridad y retención de niños en vehículos A nunca debe tener a un infante o niño pequeño en el asiento delantero de un vehículo con bolsas de aire B una bolsa de aire puede ser peligrosa para un infante o niño pequeño incluso en un choque a bajas velocidades C usted siempre siempre debe asegurarse de que está usando el cinturón de seguridad o sistema de retención de niños y D todas las anteriores son correctas ¿cuál es la respuesta correcta? ¿qué dice el público? ¿están aprendiendo? si están aprendiendo correcto la respuesta es la D la siguiente es verdadera en cuanto a cinturones de seguridad y retención de niños todas son verdaderas nunca usted debe tener a un niño pequeño en el asiento delantero de un vehículo con bolsas de aire una bolsa de aire puede ser peligrosa para un bebé incluso en un choque a bajas velocidades y usted siempre debe asegurarse de que está usando el cinturón de seguridad o un sistema de retención de niños todo lo que dijimos es correcto ¿esta señal qué significa? A la autopista más adelante da vuelta solamente a la derecha B la autopista más adelante da vuelta a la derecha de forma pronunciada C la autopista más adelante da vuelta a la derecha y luego a la izquierda y D la autopista más adelante da vuelta a la izquierda y luego a la derecha ¿cuál es la respuesta correcta? ¿qué dice el público? correcto la respuesta es la C y mírenlo ahí la autopista da vuelta primero a la derecha y luego a la izquierda eso es lo que significa manejando de noche un conductor lo ciega al no atenuar sus luces delanteras altas ¿hacia dónde usted debe mirar? esa pregunta sale mucho en el examen señores A hacia las ruedas del vehículo que se acerca B hacia el lado derecho del camino C hacia el lado izquierdo del camino y D recto hacia el centro del camino ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? ¿cuál es la respuesta sale mucho en el examen esa pregunta? mucho correcto la respuesta correcta es la B hacia el lado derecho del camino muy bien y bien señores ya casi estamos terminando antes de terminar recuerden que pueden avanzar unos cuantos pasos entrando a julioherreramás.com que es mi página me pueden escribir por Facebook o me pueden escribir por Instagram Facebook es arroba julioherreramás Instagram arroba julioherreramás me pueden escribir por ahí para adquirir el curso más completo 100% aprobado 100% aprobado muchísimas personas aprobando todos los días con este curso 39.98 es el costo hay cursos similares que se venden en cientos de dólares este yo lo estoy prácticamente regalando pueden adquirirlo entrando directamente a www.julioherreramás.com y hacer este cursito en menos de una hora y media es como hacer 20 o 30 videos de estos así es que aprovechen y adquieran el mejor curso para aprobar el examen de manejo del estado de Nueva Jersey en mi website julioherreramás.com o pueden entrar directamente y me escriben ahora mismo yo les contesto desde que termine el en vivo por julioherreramás en Instagram y en Facebook yo por ahí les contesto ok así es que nada vamos a terminar con esto ya solamente quedan estas siete preguntas dice así no adelante a en colinas y curvas b cuando las luces del autobús escolar parpadean c cuando se acerque a una intersección y d todas las anteriores son correctas cuando no debe adelantar a b c o d la respuesta correcta es la d todas las anteriores usted no puede adelantar ni en colinas ni curvas ni cuando las luces del autobús escolar parpadean ni cuando se acerca a una intersección en ninguna de las anteriores o sea que todas las anteriores son correctas qué significa esta señal a hay una zona de no adelantar b hay un camino serpenteante c hay un cruce de peatones y d cruce bajo de día del tren cuál es la respuesta correcta señora nada más nos quedan estas seis preguntas una vez terminemos tengo tres minutos para responderles preguntas cualquier pregunta que tengan o duda si está en mis habilidades contestarlas si está en mis conocimientos con todo el gusto se la voy a contestar así es que en breve cuando terminemos duraremos tres minutos respondiendo preguntas solo tres minutitos esta señal significa que de cruce bajo de vía del tren cruce bajo de vía del tren significa y también las personas que quieran decirme sus testimonios que aprobaron también ahora en tres minutos cuando terminemos vamos a leer sus testimonios de las personas que han aprobado con mis videos gracias a dios primero esta señal significa a no entre b no estaciones c no debe dar vueltas en u y d no debe dar vuelta a la izquierda cuál es la respuesta correcta que dice el público correcto la c usted no debe dar vueltas en u quien está obligado a usar el cinturón de seguridad en un vehículo en movimiento a solo el conductor b solo los pasajeros c los niños y d todos los ocupantes de los vehículos motorizados correcto es la d todo el mundo tiene que utilizar el cinturón de seguridad everybody todos los ocupantes de los vehículos motorizados usted puede sonar la bocina cuando a tenga que detenerse rápidamente b esté adelantando a otro vehículo c pierde el control de su vehículo y d esté adelantando a un ciclista a b c o d correcto usted puede sonar la bocina cuando pierde el control de su vehículo solamente un conductor menor de 21 años con licencia de prueba a puede usar un teléfono celular manos libres mientras conduce b no puede conducir entre las 11 y 1 de la noche y las 5 de la mañana c no debe usar cinturón de seguridad mientras conduce y d puede sostener un teléfono celular mientras conduce a b c o d correcto la b un conductor menor de 21 años menor de 21 años con una licencia de prueba no puede conducir entre las 11 y 1 de la noche y las 5 de la mañana no puede penúltima recuerden que cuando terminemos ahora tres minutos de testimonios y preguntas que tengan esta señal que significa a no beba alcohol si va a conducir b la vía está resbaladiza al mojarse c calle con curvas más adelante y d se está acercando a una colina ¿cuál es la respuesta correcta? correcto la vía es resbaladiza al mojarse por ende la respuesta es la número b y la última ¿qué debe hacer si el acelerador se atasca mientras maneja? a bajar la mano e intentar desatascarlo bueno b poner el cambio en estacional c cambiar a neutro y aplicar presión continua a los frenos y d apagar el motor ¿cuál es la respuesta correcta que dice el público? correctísimo correctísimo la respuesta correcta es la C cambiar a neutro y aplicar presión continua a los frenos hemos terminado y los que pusieron cero errores en este estudio que acabamos de hacer permítanme aplaudirles porque ustedes son un grupo muy selecto que se llaman ultra dioses del olimpo los que pusieron de cero a tres errores también están en un grupo muy selecto que son los dioses del olimpo y que significa eso bueno si usted es un ultra dios del olimpo usted podría aprobar el examen si lo tomo hoy mismo con apenas quizás un error si es un dios del olimpo que es de cero a tres errores podría aprobar el examen con unos dos o tres errores en el examen de los días que puede poner entonces los que son ultra dioses y los que son dioses pónganse corón en los comentarios porque son unas personas que ya están preparadas para ir a tomar su examen ya los que han puesto de cuatro a nueve errores ustedes ya entran en la categoría de simples mortales y en el examen podrían tener problemas podrían poner siete errores fácilmente hasta nueve casi diez entonces tienen que seguir estudiando si usted puso diez errores o más usted está en el purgatorio para salir de ese lugar oscuro yo les recomiendo que adquiera mi curso que se llama no has podido aprobar el examen de manejo de Nuevo Jersey con estos cursos apruebas porque apruebas y eso es así treinta y nueve noventa y ocho en julius ramas punto com pueden adquirirlo directamente entrando a julius ramas punto com también pueden escribirme ahora por instagram yo voy para allá y les contesto por ahí les mando el link de compra por instagram y facebook y usted puede aprobar el examen de una manera maravillosa como ya muchas personas en el estado de Nueva Jersey lo están haciendo y nada antes de irnos señores yo quiero ver si tienen alguna pregunta para mí algún testimonio alguien que haya aprobado el examen déjenme saber por favor aquí que ya nos vamos vamos a ver quién quién tiene un testimonio dice jéssica familia quesada que está nerviosa su examen es la próxima semana no tienes por qué tener nervios te voy a dar un consejo que te va a servir muchísimo mira de maravilla sencillo preguntas que no te sepas preguntas que vas a saltar no contestes la pregunta que no te sepas no te preocupes no te van a penalizar si tú si te penalizan solamente las preguntas que tú este la pregunta que tú contestes si tú no contestas una pregunta no pasa nada la puedes saltar contesta solamente la que te sabes lee las preguntas dos veces antes de contestarla si no te la sabes sáltala que va a ser eso te van a servir como comodines para el final para que puedas tener más tiempo de poder este contestar la que te sabes y de aprobar el examen y la que no te sabes la saltas al final y la usas como comodines al final para ayudarte como en ese rejuego trata de llegar una hora y media antes al examen para que te prepares estudia los videos o el curso un día antes y el mismo día del examen refresca la memoria estudiándolo de nuevo y te va a ir de maravilla alguien más que tenga otra pregunta alguien más que tenga otra pregunta por ahí dice ok no veo más preguntas por aquí por ende señoras y señores como no hay más preguntas recuerden seguirme en Instagram voy para Instagram ahora mismo a contestarle sus mensajes y para Facebook si es que nada los quiero mucho suscríbanse activen la campana de notificaciones para mí es un placer poder servirles y nada estoy por aquí para servirles todos los días que pueda estoy mirando esa cámara no sé por qué voy a tener que quitarla de ahí esa cámara porque esa cámara me confunde cuando yo miro para allá yo creo que los estoy mirando ustedes y estoy mirando para allá y es aquí nada los quiero muchísimo gracias por haber estudiado conmigo esto se llama Julio Raramaz y hasta la próxima que el señor me los bendiga a todos